La iniciativa planteada por el diputado local Enrique Velázquez concerniente a la despenalización de la marihuana para que se pueda hacer investigación con fines médicos y que se aumente el gramaje de su portación y consumo parecería muerta desde su origen, tal y como ocurrió con la ley de libre convivencia. Sin embargo, existen elementos que la hacen seguir viva y que sea bien aceptada por la gente, consideró el periodista Jaime Barrera durante su intervención en la mesa de análisis titulada Jalisco ante la coyuntura prohibicionista, un diálogo entre periodistas desarrollada dentro del marco del foro Cannabis, Mitos, Avances Científicos y Políticas Públicas. Sobre la iniciativa que fue presentada por el diputado local, el periodista Jaime Barrera añadió lo siguiente. También tiene sus limitaciones, habla de cuestiones medicinales, habla de aumentar la tolerancia en la aportación, pero no dice nada de dónde la van a conseguir los que la quieren consumir. Entonces, ahí también hay una gran laguna, se puede avanzar, pero creo que hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, yo estoy, digo, creo que es digno de celebrar que se abra este debate en Jalisco y contribuir a que tenga un buen final, una buena salida, una buena conclusión. Una de las principales problemáticas de la venta ilegal de la marihuana es que cualquier persona puede adquirir en el mercado negro la cantidad que desee y que pueda pagar, sin importar si es menor de edad, un adulto o una persona que la utilizará para disminuir los efectos de algún tratamiento médico. En contraparte, si existiera una regulación de la venta y del proceso de producción, aspectos como estos podrían prevenirse, pues un menor de edad enfrentaría a la misma o una mejor regulación para adquirirla, tal y como ocurre con el alcohol o el tabaco, consideró el maestro Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, a quien escuchamos a continuación. Yo coincido en esta vertiente, que la verdad es que no lo había pensado así, si aumenta el consumo sería un problema, pues no, en efecto. Lo que sí creo que el efecto positivo que tendría en contraposición al aumento del consumo es la disminución de la delincuencia y si le podemos dar a nuestro país una disminución de los delitos colaterales que la política prohibicionista está alentando, el secuestro, el robo, el asalto, la ejecución, pues yo creo que como sociedad ganaríamos mucho todos. Además de Barrera y del maestro Gabriel Torres, en la mesa de análisis participaron el periodista Enrique Toussaint y el caricaturista y analista político Manuel Falcón. Este último, con su tono relajado y jovial, indicó que para poder hacer una discusión adecuada de la problemática de la marihuana, primero habría que repartir muestras gratis a todos los asistentes a fin de que pudieran decir detalladamente cuál era el efecto de la hierba en ellos. También bromeó con el organizador al proponer que por su iniciativa Enrique Velázquez fuera nombrado como secretario de Agronomía, lo que podrá ser ratificado durante la visita que hará este jueves el presidente de la República a un encuentro con campesinos. Hablando ligeramente en un tono más serio, Falcón dijo lo siguiente. Creo que es una carga de prejuicios en el discurso que hay que ir desmontando. Si alguna propuesta tendría yo sería esa de construir culturalmente el discurso sobre la marihuana porque si no, no se puede ni debatir. En cuanto a alguien le dice a alguien, oye, ¿te gusta la marihuana? No, es que yo sí tomo cerveza, tomo tequila, me pongo hasta las manitas con whisky, pásame el cigarro, pero marihuana, es que yo no respeto mi cuerpo, no quiero intoxicarme, ¿verdad? Sí, no voy a hacer que me enferme. Con imágenes de Jorge Álvarez, para Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.